Este 2013, el VI Festival Internacional de Cine de Surf, Fix Surf, llega a Las Condes. El anfiteatro de la Corporación Cultural será el escenario donde se exhibirán destacados documentales, como Groundswell, que relata un surf trip por la salvaje costa de British Columbia, Canadá, o North of the Sun, una exploración en las géridas costas de Noruega. Además, el festival contará con un montaje fotográfico y una exposición de organizaciones en pro del cuidado y educación del mar. Junto a ello, el sábado 30, a partir de las 12 horas, se realizará una feria de las Puldas de Mar, donde se podrán comprar, vender y renovar tablas y otros implementos. Fix Surf se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre, a las 21 horas, en Avenida Apoquindo 6570. Las entradas tienen un valor de 3.000 pesos por día, 6.000 pesos el abono por las tres jornadas, y 2x1 tarjeta vecino a Las Condes y convenios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!